Con el sorteo especial 188 y un premio mayor de 25 millones de pesos, la Lotería Nacional celebró el 70 aniversario de su edificio sede conocido como El Moro. Previo al sorteo, el director general de la Lotería Nacional señaló que se trata de un edificio emblemático de la tradición mexicana y de una institución que merece prevalecer por muchos años más. Nos sentimos aquí en la Lotería Nacional muy contentos, muy orgullosos de poder celebrar junto con todos ustedes un año más de vida y estos primeros 70 años de este edificio Ardecon. Aquí en la Lotería Nacional buscamos siempre trabajar y hacerlo bien, buscar generar eficiencias para que exista más apoyo a la asistencia pública que encabeza el Presidente de México. Para el Presidente de México y sé también para el Secretario de Hacienda, el doctor José Antonio Mirko Libreña, la Lotería y este edificio emblemático de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestra tradición, es una institución que merece prevalecer por muchas veces más, que merece consolidarse y buscar nuevas alternativas de crecimiento para abonar aún más a la asistencia pública en nuestro país. Por su parte, en representación del Secretario de Hacienda, José Antonio Mid, el jefe de la Oficina de Coordinación del Secretario de Hacienda, Julio César Guerrero Martín, recordó que El Moro fue el primer rascacielos de la ciudad, donde también se realizó la primera transmisión en vivo de la televisión comercial en el piso 13 y 14. Y no olvidemos que El Moro fue una proeza de la ingeniería mexicana. Fue el primer edificio en el mundo en ser construido por medio de un sistema de flotación que hace a las construcciones más seguras en caso de movimientos sísmicos. Su historia demuestra que lo es. Hoy se levanta con bases firmes y estables, al igual que lo hacía hace 70 años. Ambos funcionarios coincidieron en que con la Lotería Nacional siempre se gana. El incremento en ventas en el primer semestre de 2016 fue de 5.3% respecto al mismo periodo del año anterior. Porque si a la lotería le va bien, a la asistencia pública también le va bien. Como aquí lo comentaba nuestro director general, Pedro Pablo, no hay muchas escuelas, bibliotecas, clínicas de salud, hospitales en este país que tienen un componente económico de la Lotería Nacional o de pronósticos para la asistencia pública. Además del sorteo especial, se inauguró la exposición fotográfica titulada El Edificio Moro y se realizó un concierto de música mexicana a cargo de la Orquesta Esperanza Azteca. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Enrique Romero, Notimex.